Un placer siempre estar aquí en PromPerú, en los miércoles exportador, compartiendo algunas ideas, vivencias, algunas experiencias, y ahora nos convoca a un tema que alguna vez los hemos tocado aquí para ustedes, acerca de coaching, neurociencias, pero aplicado a la gestión de los negocios internacionales, algo que podría generar reflexiones, sobre todo en los líderes profesionales y especialistas que hacen día a día gestión en negocios internacionales, en exportaciones. No solamente, diría yo, a aquellos que están procurando exportar, sino a aquellos que están exportando, inclusive con experiencia. Muchas veces podríamos, quizás un poquito atrevidamente, prejuzgar gestiones, prejuzgar personas, y en el caso de las empresas, prejuzgar profesionales o técnicos. Y es ahí donde esos prejuicios, paradigmas, pensamientos e ideas, malas interpretaciones, pueden, de pronto, de alguna manera, determinar algunas ideas de estos prejuzgamientos y actitudes que nosotros podamos tener como una reacción. Entonces, la comunicación es muy importante dentro de las oficinas, hacia afuera de las oficinas de nuestras empresas, con nuestros clientes, ni qué decir, probablemente los clientes sean con quienes más cuidado tenemos. A su vez, los proveedores son absolutamente claves y estratégicos. Y qué decir del personal que está trabajando con nosotros. Entonces, todas las personas vinculadas a la gestión de los negocios en general, y si son negocios internacionales, hay una cuota alta de profesionalismo para optimizar todos estos recursos, pues sin duda alguna van a afectarlo. Es un poco la intención de esta charla, de este compartir con ustedes, desde el punto de vista, decimos, del coaching, las neurociencias, la programación neurolingüística, una serie de elementos que podrían fácilmente integrarse, aprenderse, integrarse, y para ello poder potenciar la gestión que tenemos actualmente. A ver, mi nombre es Jorge Caicho, como me han presentado, soy experto en comercio exterior, negocios internacionales, con otras especialidades en el camino de esta gestión profesional. Y uno de los temas que me ha interesado mucho profundizar en los últimos años tiene que ver con coaching, PNL, programación neurolingüística, neurociencias, siempre aplicada a la gestión profesional. Y dado la formación que tengo, pues me gusta mucho que esté vinculado a aquello que tanto me gusta, ¿verdad? Negocios internacionales y de lo cual me siento muy identificado, tratando de facilitar. Vamos a ver, neurociencias y coaching aplicado a la gestión de negocios internacionales. En estos minutos tengo algunos objetivos, ¿verdad? Tratar de optimizarlos y esto implica mucho sensibilizar, un poco conducir a quienes están acompañando en este streaming, conducir un poco y darnos cuenta de aquellos elementos que probablemente pasan algo desapercibidos, pero que en la interacción de personas es muy importante. Insisto, la figura de los proveedores, muchos de ellos estratégicos, la figura del personal dentro del equipo de trabajo, y vamos a ver equipos de trabajo, personal, colaboradores, hay algunas diferencias allí, y por cierto, los clientes. Sin decir que son los únicos agentes. Hay stakeholders que están alrededor, que no son necesariamente en esta línea de cadena de valor, sino de otros actores que están alrededor nuestro también como empresa. Pero lo importante, decía yo, es identificar, darnos cuenta de aquello que probablemente es algo invisible o que damos por descontado. Ese es un objetivo fundamental de estos minutos de esta charla. Y por cierto, hay muchos, a veces escuchamos muchas voces que pueden diferenciar un concepto del otro, y ahí facilita la confusión también. Y me refiero al término de coaching. Hay muchos coaches y otras personas que son expertos consejeros, y otras personas que son expertos temáticos en los que manejan sus ejes de desarrollo temáticos, que son muy buenos, pero la figura del coach, o la temática del coaching, el oficio de coaching, es uno muy bien definido. Quienes hemos aprendido de ello, lo tenemos claro. A veces se va transgrediendo la concepción. Eso también vamos a aclararlo. De ahí vienen otros conceptos como mentoring, que también salen de moda. A veces un poquito más marqueteros que otros, pero la idea es un poco entender la realidad del trasfondo, y luego veremos qué conceptos manejamos. Lo importante es aclarar. Esta aclaración va a permitir que podamos identificar e interrelacionarnos mejor, tener más conciencia de ello. A partir de eso, lo más importante es qué provecho sacamos de estas reflexiones. Y estas reflexiones van a tener una vinculación directa con el efecto sobre el personal. Los colaboradores, las personas con las cuales trabajamos día a día, las que se integran a la empresa, y por cierto, los equipos de trabajo. A partir de esa realidad, lo que podemos es potenciar. Esa es la intención. Por lo menos, redescubrir un poquito nuestro desempeño como profesionales y sin duda como jefes o gerentes. A partir de esa realidad, podemos plantear mejor nuestras ideas en unas reuniones de trabajo, en las instrucciones que nosotros vamos a compartir, día a día, semana a semana, en reuniones de trabajo. Y por cierto, en el monitoreo o supervisión del cumplimiento de estas actividades y tareas encomendadas. Pero más allá de eso, creo que lo más valioso que es el día a día, que es muy importante, pero tanto más valioso que este día a día, semana a semana, son el efecto de lo que podemos estas reflexiones de hoy tomar, que apliquen o que tengan una implicancia directamente en los planes. En estos planes que muchas veces no escribimos, ¿no es cierto? A veces no escribimos planes. Casi siempre los planes están acá en nuestra mente. Y la mente, acá hay una mente que he traído para ustedes, y la mente puede traicionarnos. Entonces, hay que ver cómo funciona esto para poder potenciar, potenciar, y un poco en la publicidad que sacamos en un video muy corto ayer, es cómo potenciar, primero identificar las debilidades y las habilidades, y luego hacer el ejercicio necesario para. Entonces, tenemos que integrar equipo, personas, colaboradores con planes. Cuando hablamos de internacionalización o de exportaciones, que es un reto bastante importante, de fondo, sin duda alguna, los equipos deben funcionar lo mejor posible. Los proveedores tienen que ser de lo mejor posible también, de alto nivel. Y las personas que manejan esta gestión, tendríamos que estar un poco a la altura. Muchas veces los negocios se pierden simplemente por ello, por el relationship, cómo nos manejamos, o tenemos menos oportunidades, o dejamos pasar oportunidades. Entonces, un poco la reflexión que yo trato de generar en ustedes a partir de la conclusión de esta charla, va por ese camino. ¿Cómo integramos estas reflexiones de relationship, de relacionamiento con personas, respecto al efecto sobre los negocios internacionales? Y eso implica planes. Afecta mucho a los planes. Y como no los escribimos, muchas veces, error de algunas empresas, no escribir los planes, no redactar los planes, y no cumplir los planes. Entonces, la idea es profesionalizar. Cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a un público tan importante como ustedes, no dejo de subrayar estas expresiones. Profesionalizar la gestión, nuestra gestión, nuestra mente. Profesionalizar la mente, compartir este profesionalismo con otras mentes que nos acompañan, y poder sacar todo ello de la mejor manera, y el fruto más efectivo, más completo, más óptimo posible. Esa es un poquito la intención. Es un poquito la intención. Dicho esto, podríamos abordar, estos temas son tan interesantes, en realidad son cursos completos. Y para minutos, que es lo que nos toca compartir ahora, es varias formas como lo podemos abordar. Vamos a ver. Una manera, hay una propuesta, es lo que aparece en pantalla, coaching, neurociencias, problemática, que tenemos, con que nos cruzamos a veces día a día, semana a semana. Entonces, vamos a ver un poquito de imágenes que nos van a permitir entrar, oye, si esto está sucediendo, o me ha sucedido, en este trabajo, en otro trabajo, o podría suceder, o a compañeros, amigos, colegas. Entonces, las problemáticas existen, hay que identificar qué son estas, problemáticas, vinculadas a esta mirada, que estamos reflexionando hoy, de las llamadas habilidades blandas. Hay muchas habilidades blandas, conocimientos y habilidades blandas, que a veces pasamos por alto. Entonces, la idea es optimizar. Liderazgo y neurociencias, importantísimo, la concepción del liderazgo, se entiende, se habló mucho del liderazgo, hay sendos, textos importantes, muy interesantes sobre el liderazgo, pero a veces no entendemos qué debería yo aplicar, qué tipo de liderazgo sería más conveniente aplicar a mi equipo. O dicho de otro modo, qué tipo de liderazgo es más compatible con mi forma de ser, con mis habilidades actuales o potenciales que yo pueda adoptar y aplicar. Entonces, son reflexiones que pueden ser muy interesantes. Coaching y neurociencias en la gestión comercial internacional, que es donde usualmente yo oriento las charlas o estudios que me piden elaborar, tratando de vincularlo a la gestión comercial y las negociaciones, por cierto. Luego, coaching, asesoría, mentoring y la implicancia del coaching, la programación del lingüista en la gestión de negocios internacionales. ¿Qué implica? Solamente estos minutos que vamos a compartir, que estamos compartiendo esta mañana, si nosotros logramos hacer reflexiones sobre estas materias, ya estaríamos en condiciones de hacer un mejor planteamiento. Tanto actividades inmediatas del día, de la semana, del mes, como la reflexión más potente, de mayor impacto en los planes que tenemos en curso. Tanto comerciales e inclusive a nivel de relaciones internacionales, en las relaciones públicas. Y claro, se trata de una charla vinculada a los negocios internacionales, lo hemos venido mencionando. Para poder hacer una reflexión completa y además objetiva, tenemos que repasar algo, repasar qué implica hacer gestión exportadora. Acá en los miércoles exportador, en tantas capacitaciones y talleres que ProUnPerú brinda permanentemente, tantos años, además, sin duda, tenemos muchos elementos a tomar en cuenta para hacer reflexiones en gestión exportadora. Simplemente he enumerado algunas para recordar y enmarcarnos. Contar con un plan de negocios actualizado. El plan, yo siempre digo, el plan lo es todo. Si hay que hacer ajustes, lo hacemos. Si hay que hacer reflexiones, lo hacemos. Pero tiene que estar muy bien formulado, lo mejor formulado posible. tiene que estar escrito, tiene que estar, sin duda, hay análisis previo, escrito, y si hay ajustes por hacer, se hacen los ajustes. Pero todo esto tiene que hacer, sin duda alguna, la estrategia. Hay estrategia de la empresa, estrategia comercial. Si esto está bien eslabonado, fluye. Contar con una estrategia de negocios, clara, sostenible y competitiva. Últimamente, en algunos foros, algunos profesionales, algunos amigos, algunos clientes nuestros, hemos venido reflexionando en los últimos, no menos de dos años, como tres años en realidad, acerca de los modelos de negocios internacionales, modelos de negocios internacionales. Y los modelos de negocios no son reflexionados. Casi decimos copy-paste de modelos, de formatos, y ahí vienen los problemas. Si yo copio el mismo formato de alguien o de algunas empresas, bajo mi capacidad de fortalezas, de debilidades, por ejemplo, mi entorno competitivo, etcétera, no va a fluir necesariamente lo mismo. Y por último, no conocemos los problemas de nuestros amigos probablemente competidores peruanos, nada más, solamente hablando de Perú, no los conocemos. Entonces, no hay análisis. Muy importante que haya una estrategia que viabilice el negocio. Tercero, contar con el conocimiento cabal de la empresa. A veces hay personas de la empresa que no conocen muy bien la parte productiva, controles de calidad, indicadores de productividad, por ejemplo, etcétera, y están en la parte comercial. Se necesita conocer. Dominio técnico del producto, del área comercial. Contar con un plan anual, o un plan operativo, también se le llama en el área comercial, no hay planes. Dominar costos, precios, cotizaciones internacionales, yo le llamo más allá de los incoteros. No es suficiente saber qué significa cada incotero. Eso es teoría. Es como el abecedario. Ahora, ¿cómo conjugo esto? Y ahí es muy importante tener sendos, análisis de costos de exportación de EDP. Me dicen a veces, señor Caicho o Jorge, pero no se exporta de EDP. Es más, yo les contestaría, pero tampoco hay contratos. No hay contratos. Los contratos pueden ser muchas veces órdenes de compra. Y se le da la figura y connotación de contrato, pero no tiene un formato de contrato. Entonces, no es que tengamos que regirnos necesariamente a estos cánones. Lo que sí tenemos que tener, sin duda alguna, para poder demostrar que dominamos el negocio exportador, es manejar todo a EDP. Y ahí me permite ampliar las posibilidades de negociación. Si ustedes le dan precios de EDP y están decididos a exportar de EDP, aunque el sector no esté acostumbrado a vender de EDP, pero el mensaje que le dan a los compradores es de primera. Y ahí nomás están rompiendo un paradigma, un prejuicio. ¿En quién? en los compradores. Qué raro llegar a tener cotizaciones de EDP tan bien formuladas, tan bien formuladas en un correo, por ejemplo, electrónico. Y vienen de Perú, qué raro, ¿no? Qué extraño. Yo no compro EDP, pero me llega un correo muy bien formulado, muy bien trabajado, cotizaciones de EDP de toda su línea. Qué raro, pero lo sorprendes gratamente. Y además, si te lo pide, lo cumples, por cierto. Dominar los cinco TERS implica comunicar profesionalismo a los clientes. Planificar cada negociación que usualmente no hacemos, y esa es una debilidad fuerte, muchos no hacemos planificación de negociación, no gestión comercial, sino de cada negociación. Y dominar técnicas y tácticas de negociación intercultural. Tanto para los proveedores interculturalidad como para los clientes. Interculturalidad, repito, con proveedores, por ejemplo, el sector, el gran sector agroalimentario nuestro, forestal nuestro, en general, de industrias extractivas nuestras. Qué importante es la interculturalidad. Y miramos al cliente a efectos de poder comprender mejor y utilizar mejores técnicas y tácticas de negociación que son muy propias de amigos que tienen una cultura completamente distinta a la latina y particularmente distinta a la peruana. Comprender ello y comenzar a plantear determinadas técnicas y primero identificar técnicas y tácticas que ellos aplican. Acá en Promperio hemos trabajado mucho de eso. Hay una serie de documentos que hemos trabajado y vamos a seguir actualizándolos. Por ejemplo, cómo negociar con tal o cual país. Es un tema súper importante. Me parece que hay una charla sobre eso más adelante y no lo vamos a escribir. Muy importante. Entonces, me piden a veces preparar áreas comerciales solamente en esto. Solamente en negociación intercultural internacional, por ejemplo. Dicho esto, es un repaso. Esta es la gestión normal, natural de cualquier exportador potencial que ya lo está viviendo. Vamos a ver y abordar un poco más lo que nos convoca. Y aquí vemos la problemática, cómo identificar problemática, qué sucede cada semana, cada mes, como mucho, en algunas empresas. Por ejemplo, vamos a ir. Vamos a trabajar con imágenes. Creo que eso nos va a refrescar bastante y nos va a decir si esto sucede o quizás no. Esta imagen, una dama subida en una mesa y hay probablemente rostros medio salvajes del resto del equipo de trabajo. Y sospecho que no todos son varones, por ahí una dama o dos. Pero cierto es que estar al frente de un equipo, atención profesionales, atención especialistas, atención técnicos, atención auxiliares, también jefes, es difícil gestionar o manejar personas. Es muy difícil. Entonces, en algunas oportunidades estamos expuestos. Cuando salimos a dar una charla, por ejemplo, o salimos a hacer la reunión de gerencia de la semana, muchas empresas lo hacen, estamos expuestos a las críticas. Nos están mirando con diferentes enfoques el equipo, viendo si hemos hecho algún gesto, si hemos tenido una actitud y todo esto es una lectura, digo yo, lectura de personas que tienen que ver con neurociencia. El cerebro, en buena parte, aquí está, el cerebro, en buena parte, nos va, como dicen ahora actualmente, nos va a vender, es decir, va a evidenciar un estado de ánimo, va a evidenciar la voluntad real a través de comportamientos y gestos. El cuerpo habla, el cuerpo comunica. Cuando digo el cuerpo me refiero a todo el cuerpo, desde aquí hasta la punta de los pies, inclusive los pies donde están direccionados. Todo comunica. Entonces tendría que haber coherencia entre lo que decimos con la voz, verbalmente, el tono de voz que utilizamos, los gestos del rostro que están comunicando a la par del tono de voz y evidentemente la expresión verbal. Las manos que están diciendo, que comunican, los hombros, el dorso, todo comunica. Todo comunica. Entonces tendría que haber coherencia, tendría que ser natural que lo que dice el cuerpo, hombros, manos, lenguaje, la parte facial, gestos, microgestos se llama esto. La parte de los ojos, las pupilas, todo comunica. Más la voz y el tono de voz tendría que ser coherente para que tenga credibilidad. Tendría que ser consistente, coherente, natural para que comunique credibilidad. Que creemos lo que estamos diciendo y que no estamos mintiendo. Inclusive, por ahí alguna vez en mi Facebook me dediqué a identificar, yo decía, mentirosos públicos. Entonces era un poco casi como jugando. Veía las noticias del día a veces la semana y hacía un post en el mismo post cada cierto tiempo y decía esta gesticulación de tal político o tal personaje público, si haces un análisis y decía cuáles eran los puntos críticos y decía parece que no está diciendo la verdad. Creo que nos está mintiendo. Y era muy divertido. Ya dejé de hacerlo porque puede generar enemigos también. Y un tema político es muy sencillo. Hay gente demasiado sensible. Pero es una manera de identificar, identificación de mentiras, por ejemplo, medias verdades. Lo mismo puede aplicar con los proveedores, señores empresarios, señores profesionales, señores especialistas. ¿Nos están mintiendo? ¿Nos van a vender realmente? ¿Van a cumplir el contrato de suministro de la fruta? ¿Cumplirán? ¿Cumplirán? Entonces, esto es interesante, ¿no? Por lo menos vamos a poder ir leyendo. Entonces, yo decía es muy difícil pararse frente a un público en una reunión de trabajo, sustentar una idea. De repente, el jefe o gerente nos ha encargado a nosotros hacer los puntos críticos o hacer la propuesta de un plan de corto plazo de tres o seis meses y salimos y queremos defender. Y el cerebro nuevamente actúa. Nuevamente actúa. Y lo que va a hacer el cerebro en la mayoría de los casos es defender la idea. Tú planteas una idea y el cerebro va a estar esperando y reaccionando ante las preguntas y actitudes que va captando, que sean coherentes o no, que va captando y a veces se da cuenta el cerebro y esta parte de aquí y la parte pensante que racionalmente esa crítica tiene razón, pero está buscando por otro lado qué respuesta dar para contrarrestar la objeción que además tiene razón. Estamos tratando de manipular la aceptación de nuestras ideas. Repito, estamos, la tendencia del cerebro es manipular la situación para hacer aceptar nuestra idea a pesar de que ya identificó que tiene debilidades la idea o de repente está completamente equivocada, puede suceder. Y eso es crítico porque en una empresa tan importante, tan seria como una exportadora no podemos darnos esas licencias. Tenemos que formatear, por decirlo de una manera al cerebro para que priorice priorice el razonamiento y los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa. Y tiene mucho que ver con la identificación del colaborador con la empresa. Estamos identificados con la empresa que me ha contratado o estoy identificado conmigo, que formo parte de la empresa pero me identifico conmigo, defiendo mi idea, yo, yo, yo. Y en algún momento será en otra empresa. Pero es yo, yo. Y ahí vienen los problemas porque significa que o hay pueden haber dos lecturas. Siempre en habilidades blandas. O la persona que piensa así o siente de esta manera no tiene una conducción o un manejo o un liderazgo como jefe, gerente que le permita sentirse parte de la empresa. Puede ser ello. O puede ser que la persona nunca pensó ni sintió formar o sentirse parte de la empresa. Si no es parte de sí misma. Hay un tema de yo, yo, yo. Una de las dos. Puede cambiar la segunda opción hacia la primera. Puede cambiarse el liderazgo pero no podemos dar fe. Como jefes o gerentes, atención señores gerentes, no podemos dar fe que eso va a suceder. Podemos hacer un gran esfuerzo pero no necesariamente va a suceder porque no hay voluntad de cambio. Entonces, dicho esto, el problema, vamos a retroceder un paso más hacia atrás. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que no seleccionamos al personal correctamente. Tremendo problema. No hay compatibilidad de los intereses del colaborador con los objetivos de la empresa o de la gerencia comercial, por ejemplo. Entonces, ya no es un problema ni del gerente líder con sus defectos y virtudes o del colaborador integrado o que forma parte de la planilla. Es un problema de las circunstancias de convocatoria de selección y contratación de personal. Arrastra su problema como gerencia y gestión empresarial del exportador. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Decía yo, este es un escenario difícil y si son las damas también. ¿Qué duda cabe? Vemos a una dama, una joven, si es joven, también hay prejuicios importantes. Uy, un jovencita. Uy, es chica, una mujer. Y comenzamos con los prejuicios. Tenemos algunas preguntas, quizás yo les invito a leerlas, realmente leo dos o tres. ¿En alguna de estas preguntas se la han formulado alguna vez? Atención, señores jefes, gerentes, especialistas. ¿Te preocupas constantemente por superar a la competencia? Dos competencias, de la empresa y competencia tuya como profesional. Ajá. ¿Te preocupa que el personal no esté frecuentemente motivado? ¿Te irritas frecuentemente por el exceso de presión en el trabajo? ¿Sientes temor a la hora de asumir nuevos retos o proyectos en la empresa? ¿Has tenido bloqueos mentales? Esto me gusta mucho. ¿Has tenido bloqueos mentales en plantear una idea u opinión en el equipo de trabajo? Así sea jefe, ya es pecado, jefe o feriente, si eres especialista, colaborador, probablemente sea más común en los colaboradores estos bloqueos mentales. No quieres expresar una idea, no sabes si decirla y si la dices te trabas un poco con el miedo a que hagan bullying de alguien. Peor si es el jefe. Entonces, estas situaciones quizás nos hayan pasado una, dos o cinco o más o hayamos oído hablar de ellas o hayamos visto que le ha sucedido a otras personas. ¿Sientes temor en asumir el liderazgo de los equipos de trabajo? Interesante. Y aquí hay una muy simpática. ¿Te cuesta prescindir de personas en el trabajo? Excepción, tenía conversada con un colega hace muchos años ya y por ejemplo las damas, las mujeres, en los últimos varios años han tenido cada vez mayor protagonismo en las áreas de gestión, de gestión empresarial, de gestión exportadora, de toma de decisiones también, cada vez han ganado más espacio. Cuando este proceso, digamos que hace diez años más o menos, estaba digamos en un estadio promisorio todavía, a veces los jefes o especialistas o gerentes conversan también sobre estos temas, ¿verdad? Y uno ya comienza a tomar posición. Puede salir aquel que prefiere trabajar con varones, aquel que prefiere trabajar solamente con damas, con las justas tiene un varón de casualidad, casi para decir no, también tiene hombres y tiene uno y tiene cinco damas o tres o cuatro. Y comenzamos a estas posiciones. Yo no sé de, pueden haber muchos orígenes que den a la postura de un gerente o jefe, que puede ser dama también, por cierto. Yo he conocido damas, gerentas mujeres, gerentes mujeres, que han preferido varones y que no tenían damas o chicas o mujeres en su área, siendo gerentes. Y de lo contrario también, varones, jefes, gerentes que han tenido solamente damas. Sería interesante hacer un pequeño estudio, pero por lo menos preguntar por qué. Y viceversa, damas que solamente tienen damas o mujeres y varones que solamente tienen varones. Y hay muchos, como otros casos, que es mixto. Y claro, no se trata de tener posiciones feministas ni machistas ni en medio ni quién sabe. Lo que se trata es decir, convendría a partir de la realidad del cerebro, convendría tener más damas que caballeros, más caballeros que damas, mixto o depende del rol a cumplir. Y si depende de la función, que es lo que nos tiene que convocar, porque somos hablando de empresas exportadas, alta profesionalización. Entonces, el perfil profesional, que es la parte más cognitiva, por ejemplo, conocimientos, así como hablamos de habilidades blandas esta mañana, hay habilidades duras, conocimiento, know-how, conocimiento, instrucción, preparación, instrucción, perfeccionamiento. Entonces, tenemos habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades blandas complementan las habilidades duras, digamos, el conocimiento duro. No es que elijas al revés, ¿no? Si no, la idea es potenciar estos dos. Les cuento. A ver si me siguen, ¿no? El cerebro, este cerebro, por ejemplo, es una maqueta. Este cerebro, ahí está. Este cerebro tiene, como ustedes saben, dos hemisferios, ¿no? Digamos que el izquierdo y el derecho. Toda la arquitectura, las células del cerebro, todas, del varón no son iguales que la arquitectura ni las células del cerebro de las mujeres. No son iguales, son diferentes. Y no hablo del tamaño, es otra cosa, estoy hablando de los nervios. Todas las células del cerebro, digamos, las células del cerebro, nerviosas del cerebro del hombre, son de distinto tamaño y forma que de la mujer. primera gran diferencia, estamos hablando a nivel celular. La arquitectura, tamaño y forma, bueno, la forma es muy similar, pero los tamaños de los órganos internos que forman completamente el cerebro, en las damas y caballeros, también son distintos. Entonces, y es por eso que hay diferencias de cómo pensan, cómo construyen una idea, creatividad, cómo construyen una expresión, y cómo reaccionamos, y cómo trabajamos en equipo, o no, o más solos, hay cooperación, no hay cooperación, es diferente en damas y mía. Esa es una más de las diferencias, gigantes diferencias entre mujeres y hombres. Entonces, dicho esto, podremos entender esta figura, estos cuatro casos, ¿no? Gerente, varón, que contrata solamente a damas, o prácticamente solamente a damas, a veces está la excepción por ahí para que no digan que solamente es a damas, y al revés, gerente, varón, que contrata solamente a varones, y quizás una dama. Esa es el segundo estadio. Tercero, damas, gerentes, que contratan solamente a varones. Quizás una dama, también para que no digan. Y lo mismo, una dama gerente que contrata solamente, o damas, o solamente. Entonces, y los mixtos, digamos, el quinto, el intermedio, va cambiando. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Primero, segundo, tercero, cuarto o mixto, para que nadie se pelee. Eso no hay una regla. De ello, no hay una regla. Negroscientíficamente, no hay una explicación. Te da panorama, un mapa, te da ideas, te da perfiles, te da posibles potencialidades en cuanto a poder rendimientos, las neurociencias. O visto de otro modo, tienes habilidades naturales, nuestra computadora, varones y damas, conocimientos que has adquirido, habrá que evaluar cuáles son, y habilidades blandas que ya tienes o puedes potenciar. Todo depende, no depende de la contratación de esto. Si no toma en cuenta la variable persona, porque no somos antes, somos cerebros, somos personas, depende, la respuesta que le quiero regalar es, depende de la función a cumplir. Depende del objetivo de la empresa, depende del objetivo de la gerencia y depende del objetivo de las funciones que tienes que cumplir. Parte de una definición más conveniente. No, pero este, no está bien. Sí, bueno, pero finalmente la selección de personal, una cosa son los requisitos públicos y otra cosa son los requisitos adaptados al perfil. Yo he visitado, para que no digan, no, que los hombres son distintos y las mujeres y lo sé qué. Yo he visitado muchas empresas, muchas empresas. Pequeñas, medianas empresas la gran mayoría. Muchas empresas en muchos años. Y yo me sorprendí, bueno, ya no me sorprende, pero en su momento me sorprendía que, por ejemplo, en una, en diferentes talleres de confecciones, diferentes talleres de confecciones habían más varones que damas. Largamente más varones que damas. Y en otros, prácticamente, solamente eran damas. ¿Qué les trato de decir con este ejemplo? ¿Qué uno tiene? A partir de esta realidad neurológica, está, hay una predisposición a determinadas habilidades más que el varón o más que la dama. Eso es a partir de, la pregunta es cómo lo usas y cómo potencias, cómo corriges y cómo sustituyes una debilidad, cómo tienes, aflora otra habilidad para potenciar. Entonces, no es una norma, no es una ley que porque los damas o los varones tengan más predisposición, más habilidades para ciertas actividades, tareas, que tenga que ser contratado por simplemente el género. Depende cuál es el rendimiento, productividad, aporte, valor agregado, qué valor agregado le damos a la empresa. Y en una selección de personal lo mejor es poner entre otros criterios de selección pruebas de rendimiento, por ejemplo, de productividad, por ejemplo, a manera de prueba. Y ves el rendimiento, no importa el género, esto te da una idea para, ciertos criterios para, pero no pueden ser determinantes porque nos vamos a equivocar simplemente por querer favorecer a un género o al otro y eso es una discusión absurda, ¿no? No ayuda. El objetivo es el plan. ¿Tienes el plan? ¿Cuál es? Comunícalo bien. De la empresa, del área comercial, por ejemplo, de las funciones que va a cumplir. A veces no somos claros en las funciones. Es más, ya está integrada la persona y lo que va a suceder si no está bien informada, si no ha seleccionado correctamente, lo que puede suceder en ti es que tengas a uno, dos o tres elementos de tu equipo de trabajo que no funciona como equipo, te genera frustración. Es más, frustración del colaborador, frustración del jefe o gerente. Problema importantísimo. Frustración. Y esa frustración te puede llevar a otras emociones negativas. Frustración, puedes tratar mal a la gente, puede llevar a la ira, te irritas, puede haber ira, puedes, hasta incluso puedes referirte mal a una persona, tratarla mal, ¿no? Entonces, esto, a veces, yo les pido nuevamente, retrocedemos un poquitito, cuando estamos en una situación aquí de conducción de equipos, ¿ok? Recorremos eso, en este caso, es una dama en este ejemplo, puede llevarnos a ello, porque el equipo no responde, por una serie de cuestionamientos, de sucesos. Entonces, nos frustra mucho. La pregunta es, ¿cuántos se solidarizan con el jefe? Es muy fácil, miren lo que vamos a señalar, es muy sencillo solidarizarse con el colaborador, entre colaboradores, auxiliares, profesionales, técnicos, pobrecito, no pudo, llegó tarde, tiene un problema personal, o de repente le llamó la atención un poco, no sé si brusco, pero no fue muy agradable cuando le llamaron la atención el otro día, nos solidarizamos casi, casi con nuestros pares, eso es muy fácil. La pregunta es, ¿cuántos se solidarizan con el jefe? No, es el ogro, casi el malo de la película, ¿no? ¿Por qué existirá este señor? Entonces, la pregunta es esa, cuando hablan entre jefes o gerentes, cuando hay conversaciones, salen a almorzar muy seguido, ¿cierto? Todos los días me hablamos de jefe, a veces en el almuerzo, o a veces en otros estadios, o por teléfono, muchas veces, o un café afuera en un fin de semana, sí hay algunas reflexiones de este tipo, ¿no? Del equipo, las hay, sin duda. Entonces, ahí es donde se puede uno evidenciar que hay frustración por las razones que estén sucediendo. Mucha presión de la alta dirección a las ventas, por ejemplo, a las exportaciones. ¿Qué pasó con esta negociación que van tres meses y no cierras? Clásico, con muchas formas de negociar de extranjeros, de gente, quienes demoran en negociar, muchos, los ingleses, los coreanos, ni qué les digo, demoran mucho en negociar, que son así, alemanes, japoneses, ¿y qué les digo? Entonces, hay presión, y no te responde tu equipo, frustración, los jefes, etcétera. Esta frustración te lleva, contagia, y hay un problema general, porque la dificultad de colocar las exportaciones en los cuatro, cinco clientes que estás negociando hace tres o cuatro semanas o meses, se contagia, y hay un esfuerzo, has ido a la feria, has estado hablando por Skype cinco veces, has estado mandando algunos correos con información oportuna, ya mandaste dos muestras, y aún así no sale. Entonces, estás acá. Y el CEO, el gerente, la alta dirección, también se preocupa, porque necesita ver resultados de rentabilidades, de gestión, las gestiones se miden cada seis meses, algunos cada tres meses, y las gestiones se miden a nivel de los gerentes. Entonces, dicho esto, la frustración va ampliándose, y ahí, entonces tú dices, voy a confiar en mi persona de confianza, y está así. Si tu persona de confianza resulta que está en otra, jugó a su derecho. Está, ya llegó, marcó tarjeta, y tampoco está, porque ya le encargaste las tres tareas en la mañana o el día anterior en un correo, y está haciendo las tareas, está cumpliendo. Y ahora es muy común tener los audífonos y este, el cafecito que no está mal, a veces la galletita. Está bien, eso me parece muy bien. Lo que no está bien es que estemos ausentes. ¿Qué pasa si uno voltea o llama al anexo y a veces no ves porque estás entre, tarareando la canción y haciendo la ecuación en el Excel, correspondiendo un correo a medias, ¿no? Y claro, entonces ves que se está encendiendo el color y ya respondes, te desesperas por responderle al jefe que está ahí diez minutos es mal. Cosas por, o no diez minutos, si querían diez segundos cuando él pensaba que podía ser más pronto. Simplemente voltea porque estás en la misma área de tu jefe gerente y tu jefe gerente ve que estás mimetizada o mimetizado con la música o lo que fuese y la computadora también que es válida. Entonces ya no sabes si preguntarte, no te pregunta, se inhibe, se incomoda porque no es el momento para estar escuchando música. Entonces a veces tenemos unas licencias que nos tomamos porque otros lo hacen pero no eres parte de, no ayuda a integrarse, ayuda más bien a desintegrar equipo. Entonces, regreso. una preocupación importante de los jefes y gerentes es que el equipo sea el equipo que necesita. Primera reflexión. Segundo, son personas. Prescindo de una persona, la roto, ¿qué hago? Hay un tema ahí para resolver. Pero la pregunta es ¿cómo puedes potenciar el equipo que tienes? Primera gran reflexión. Segunda gran reflexión, a nivel de gerentes o jefes, la pregunta sería ¿y quién se solidaria? con estos caballeros que tienen toda la presión. Casi nadie, ¿no? De repente, entre dos gerentes de áreas distintas, qué pena me da, lo están, lo están maltratando mucho, lo están exigiendo mucho, se está enfermando el Señor, se queda hasta tarde, viene muy temprano, ya engordó, subió de peso, se le ve medio desencajado, va a sofrer. Nadie le dice ¿qué te pasa? Nada. No nos solidarizamos, pero sería interesante porque también son personas. Esta es la situación cuando tienes un problema que no puedes resolver. Sea tu equipo, sean tus proveedores que no te cumplen, relationship con proveedores, interculturalidad, sean tus clientes que no dan respuesta a tus ofertas y ya pasaron tres meses o cuatro, entonces tienes un problema por otro, dentro y fuera de la empresa. Son muchas emociones, muchas emociones, muchas emociones que se entrelazan acá. ¿Qué hacer? Entonces tratamos de dar, no sé si resoluciones, la idea es esa, pero en esta charla nos podemos permitir dar la licencia de dar algunas ideas que nos permitan reflexionar. Vamos a mencionar estas que aparecen en esta lista rápidamente, simplemente para darnos cuenta de lo diferentes que somos y lo importante es que es reconocer las diferencias. Muy importante es reconocer las diferencias. Mira, ahora vamos a empezar a mirar cada una de ellas. Cada uno es único. Cada persona es única. Y como persona única no podemos generalizar. ¿En qué generaliza? Con toda, con toda, digamos, razón y derecho la empresa en los objetivos de la empresa, en la estrategia de la empresa, en el reglamento de la empresa, en las políticas de la empresa. Tiene absolutamente derecho la empresa, los propietarios, los gerentes, la alta dirección en determinar la configuración de la empresa. ¿En qué cree? Cultura organizacional lo puede proponer, comportamiento, código de conducta. esto lo puede plantear, avivar, consolidar la empresa. Tiene todo el derecho porque la empresa es una persona jurídica, pero es persona. ¿Sí? Es jurídica, pero es persona. Todo el derecho de poder plantear. Por un lado. Por otro lado, tenemos, si bien tenemos la empresa, cada empresa y colaborador o persona tiene una propia identidad. Que podemos coincidir, por eso es tan importante la selección de personas. Muy importante la selección. Porque la idea es que esté en ese perfil seleccionado de colaborador potencial que va a integrarse a la empresa. Ese perfil y los que ya están que estén alineados. ¿Verdad? Es decir, estén, crean y quieran ser parte de la empresa. Ser conscientes de que son parte de la empresa. Y esto es fundamental porque tiene que ver con la identidad corporativa, identidad corporativa, identidad y identidad. Muy importante. La otra reflexión, ¿no? Esta identidad, ¿qué tan profunda es? Hay que construir la identidad corporativa y que esté alineada con los trabajadores colaboradores. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Una reflexión de fondo. Amigos empresarios, señores exportadores. ¿Cuál es el esfuerzo? Primero, ¿cuál es su identidad exportadora? ¿Y cuál es el esfuerzo de la empresa para que sus colaboradores se identifiquen con ustedes? ¿Cuál es? Enumeremos. Enumeremos. Uno, ¿qué hicimos para que se identifique? Dos, ¿qué hicimos para que se identifique? ¿Cada cuánto tiempo hemos hecho ese esfuerzo para que se identifique? ¿Cómo hacemos para perdurar y consolidar ese identidad? Muy importante. Y eso lo percibe el colaborador fácilmente si la empresa quiere que yo me identifique o simplemente paga un salario o un honorario al mes y ya está. Muy importante esta parte, ¿no? Miren ustedes, interesante. La marca personal. La marca personal. Tu yo interno, tu propia identidad, en tu habitación, cortinas cerradas, oscuridad, medianoche, dos de la mañana, no hay luz, hubo apagón y no ves nada. Y tú hablas contigo mismo, tú piensas, todo lo que tú sientes, piensas, deseas, te inhibes, etcétera, ese eres tú. Eso es tu yo interno. Cuando sales de la habitación, comienzas a interrelacionarte con la familia, seguro. Ya hay un yo frente a la gente más cercana. Sales fuera del hogar, lo mismo, y has construido tu identidad. No sé si me dejo entender. Construí tu vida porque estamos dormidos, dormimos de determinada forma, traje, vestidos, etcétera, de determinada manera. Mantemos todos despeinados, ¿no es cierto? No. La cara no está lavada, hay que lavarla, así somos. Y comenzamos a ver que cada uno nos interrelacionamos con otra persona, el hogar, en la calle, en la oficina, etcétera. Vamos cambiando nuestro atuendo y nuestra forma de cómo nos vemos. Eso es parte de la identidad. Entonces, ¿de alguna manera la identidad se construye? Sí, claro. ¿Cómo? Quiero verme frente a los demás. Esto de que cómo me veo yo no es tan cierto. Y les voy a explicar por qué. No, yo me veo así. Bueno, sí, cuando te ves a un espejo, ¿no? Sí, claro. Pero no estamos con un espejo caminando por la calle, o sí. Te muestras a las personas, a las, a tu entorno familiar, a tu entorno laboral. Entonces, te muestro. No es que solamente yo, yo, yo. Y si solamente pienso en cómo me muestro yo como si tuviera un espejo todo el tiempo guiándome, estamos renunciando a la realidad de que somos seres gregarios. Es decir, somos una raza humana que interactúa con nosotros mismos. No estamos en un monte arriba solos. No es el caso. Entonces, tenemos que ser, y la parte de las reglas, por decirle un término reglas, de una comunidad gregaria, o sea, que socializamos siempre, es que hay reglas allí. ¿Cuáles son? En la oficina hay reglas. No es que vas vestido como deseas. No, pero tenemos libertad, podemos venir casuales. Ok, el reglamento es que vienes casual. Puedes ir en short, puedes ir en sandalias. Entonces, si hay reglas, sino que son reglas que tienen determinada amplitud, pero no es que a uno va como desea. ¿No es cierto? En el mejor de los casos, vas casual. En el mejor de los casos. A veces son los viernes. No, que en unos bancos en el extranjero van como quieren. Ok. Está bien, cada uno, son las reglas de la empresa, o sea, tienes libertad para eso. La pregunta es, ¿tienes libertad para llegar a la hora que tú deseas? No, ¿verdad? Entonces, no es que no hayan reglas, las hay, sino que hay reglas que pueden ser más libres, más abiertas, más light, por ejemplo, el vestimenta, pero no para el horario. No, ¿qué hay teletrabajo? Ok, el teletrabajo significa que estás trabajando en casa. No estás haciendo otra cosa que trabajar en casa. Estás trabajando, pero en casa. Es el teletrabajo. No, que me dejan trabajo encargado y yo ya veo en qué momento lo entrego por correo, en el formato que fuera, al día siguiente, una presentación y tal. Excelente. Me parece muy bien, pero tienes que cumplir con el trabajo, con ese desarrollo creativo o lo que fuera. Me parece muy bien. Entonces, ya no hay reglas. Sí las hay. Tienes que presentar eso absolutamente profesional y muy bien hecho al día siguiente. Cuando he tenido, porque hemos tenido personal en la oficina haciendo teletrabajo, ¿qué es? Se nota, ¿no? Cuando uno no está dedicándole el suficiente esfuerzo, no sé si horas, esfuerzo cognitivo para desarrollar un producto, un texto. Se nota. Entonces, tu productividad bajó. Lógico, porque le dedicaste menos horas o menos tiempo, menos esfuerzo. Entonces, si tu resultado es el mismo, haciendo en dos horas lo que podrías hacer o alguien más puede hacer en cuatro, mediodía, va bien. Pero si tu resultado no es el mismo, está en otro nivel, en otra calificación, va mal. Entonces, tus méritos pueden ser interesantes, pero los deméritos también cuentan. Y te lo cuentan, o sea, los jefes no se olvidan. Toman nota mental, por lo menos, de los deméritos. No podemos dejarnos el lujo de tener tantos deméritos, ¿no? va un poco por ahí. Y construyes tu marca personal. ¿Y por qué es importante la marca personal? Fácil, porque tu marca personal, nosotros, señores colaboradores, especialistas, profesionales, auxiliares, jefes, inclusive gerentes, somos parte de la identidad de la empresa, ¿no es cierto? Por lo tanto, somos embajadores de la empresa. Cuando vamos al área logística, el área de compras, que va a negociar con los productores, por ejemplo, de materia prima, cuando vamos a conversar con ellos, todo comunica, ¿no es cierto? Cómo vistes, tu lenguaje facial, microgestos, tu voz, tu tono de voz y tu forma cómo comunicarte, interculturalidad. Todo comunica. Y representas a la empresa. Tú que representas a la empresa, pues, tienes que ser consciente de que no puedes vestir como tú deseas. Debes vestir como la identidad de la empresa dicta o la política específica de compras o abastecimientos, etcétera, propone si es que está escrita. No escribimos a veces, pero digamos, si es que está escrita o la instrucción del gerente o jefe así lo indica. Entonces, tiene que haber consistencia entre tu identidad personal, que es una identidad que se construye para ser identidad profesional, con la identidad de la empresa, con la identidad corporativa. Tiene que conversar, tiene que estar alineado. No puede ser, no pueden haber fisuras ni rupturas, tiene que haber coherencia y consistencia. Tu identidad personal, tu marca personal, tu marca profesional con el de la identidad de la empresa. Yo he escuchado más de una vez, amigos todos, he escuchado más de una vez, que hacen investigación algunas organizaciones, empresas, inclusive ONGs, probablemente el Estado, ahí sí no lo sé mucho para ser sincero, pero probablemente demás empresas privadas y ONGs, de su personal actual. Y es en un, una revisión, un levantamiento de información, una inteligencia de sus vidas privadas. Uno dirá, ¿pero con qué derecho? No hay problema, no es que te pongan un investigador privado, no, 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 no llegan, creo que no llegan a eso. Lo que yo he oído y bien comentado, es lo que sí hacen es, en redes sociales, por ejemplo, con determinados software que existen hace muchos años, es hacer una investigación de lo que está en redes sociales y ven cuál ha sido tu comportamiento en los últimos semanas, meses o años para saber con quién están trabajando. Por más que seas una persona, dama, un caballero que tiene un buen rendimiento, productividad, muy inteligente, muy creativo, muchas cosas positivas, ¿no? Que le has agregado valor a la empresa, que has reducido costos en forma importante, igual te evalúan para saber con quién está. Es una persona que tiene un speech, un discurso en contra de lo que haces o de lo que se dedica a la empresa o organización, no es coherente, no hay consistencia y muchas veces las renuncian. porque lo que dicen fuera a los viernes en la noche, los sábados, los domingos, los feriados, en el mejor de los casos, porque hay gente que se expresa en horas de oficina por redes sociales también, digamos que fuera también se expresan en contra de lo que hace la empresa. Entonces, no creen lo que hace la empresa, pero forma parte de lo que hace la empresa. Entonces, lo renuncian o saben que lo hacen y por alguna razón hasta cierto momento lo toleran, pero están advertidas las empresas. Algunas y varias empresas cada vez más la están haciendo. Una revisión del personal actual, no el que van a contratar, el actual. Y yo he escuchado más de un caso que de las renuncian. Porque no hay consistencia ni de lo que piensan o creen o de la imagen que irradian. No que fuera del área de oficina, correcto, pero en tu Facebook o en tus redes tú mencionas que trabajas en una empresa tal. De hecho, lo mencionas en tu círculo social amical familiar dices que trabajas y si formas parte de esa organización tienes que ser coherente. ¿Pero es fuera y ver a la oficina? Correcto. Eso no está en discusión. No es lo que haces dentro, no es una cárcel, un trabajo. Es un cumplimiento de horario. No significa que no seas parte de él. O solamente te pagan por trabajar esas horas y después ya no estás contratado. Eres, estás en planilla, por ejemplo, en planilla, estás 30 días al mes. ¿Incluye sábados y domingos, no? ¿O no te pagan por sábados y domingos cuando te liquidan? Te pagan. Claro que sí. Y si estás, no, pero estamos en cuarta categoría, recibo por horarios. Con mayor razón pueden prescindir de ti cuando deseen. Con mayor razón. No hay nada que recriminar. Entonces, mucho cuidado con esto. No es que yo puedo hacer lo que quiero. no. Hay que ser coherente. ¿Sí? Dicho esto, esto me encanta. La zona de confort. Yo he escuchado y he leído, he visto algunos videos de unas personas que hablan mucho de la zona de confort con mucha, muy interesante, muy planteada, muy simpática. No obstante, acá hay una discusión que hay que reflexionar. Una es, uno si está en la zona de confort, no progresa, no crece, no avanza, se queda y se congela. La pregunta es, ¿cuál es esa zona de confort de esa persona? Esto no es universal. Resulta que su zona de confort es muy feliz, es increíblemente feliz. Y la persona es feliz con lo poco o mucho que tiene esa zona de confort. Lo que podría ser, no es que tengamos que decirle a todo el planeta Tierra, señores, salgan de la zona de confort y todo el mundo sale, renuncia, se va, o sea, nos quedamos en trabajo todos, las empresas no funcionan porque no hay gente y así funciona, ¿así es? Creo que no, ¿no? No es que, o sea, todos tendríamos una zona de confort salvo que estemos permanentemente en cambios. De ser así, las empresas quebrarían. Lo que trato de decir es lo siguiente, lo importante es ser feliz. Habrá que preguntar al cerebro, ¿qué es lo más importante? Para algunos es tener más conocimiento, aprendizaje, estudiar más, experimentar más y eso es un reto y eso es muy grato y eso es absolutamente merecido como cualquier otro pensamiento diferente. Lo que trato de decir es que no todos piensan como uno, no todos tenemos que pensar de la misma forma. Si eres feliz, excelente, piensa que tu felicidad podría estar afectada por el nivel de ingresos que tienes, ¿qué es lo que sea? Por la prevención de la salud también puede ser y eso implica recursos, es válido. Oye, pero podrías estar bien acá, así como estás muy bien y eres hiper feliz, pero podrías estar, no sé, pues en otro país, en otra ciudad también muy feliz, inclusive más feliz. Oh, seguramente, seguramente que sí. La pregunta es ¿qué hay que hacer, qué esfuerzos habría que hacer para hacer ese cambio de felicidad hoy a hiper felicidad de otro momento? No, hay que hacer esto, 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 te quitan hora de sueño, trabajas el doble, ganas un poco más, te esfuerzas, haces sacrificios, te envejeces, te enfermas y vas a ser feliz o hiper feliz. Así no, hay que pintar la cancha como dicen ahí, pintar la cancha completa. No solamente avivar y motivar, eso es muy fácil, hay que ser un poquito más responsable. Yo lo que digo es depende cada persona, probablemente cada matrimonio y eventualmente cada familia. Entonces, la zona de confort es súper interesante en la medida que haya voluntades sanas de querer mejorar y una absoluta y completa conciencia de que van a haber sacrificios de por medio y que va a haber un estadio de años, probablemente, no sé si meses, muy probablemente de años, sacrificios y esfuerzos que conllevarían a... Y hay un plan, me encantan los planes, un plan. ¿Cuál es el plan? No, pero si hacemos esto tendríamos lo otro. Ya, ya es garantía, ¿qué porcentaje de garantía tú le das? Y ahí la persona hipermotivarte va a decir, yo creo que, ah, claro, como no hay ningún cap, ningún tipo de análisis, sino buenas ideas, no hay nada pues, no hay un plan. Entonces, si hay una convicción interesante de emigrar de un estadio, llamamos a la zona de confort, a otro, hagan un plan y evalúen qué arroja el plan. Evaluemos qué cosa arroja el plan. Hay un demasiado esfuerzo, es muy largo el tiempo, pueden cambiar las reglas de juego y tomas una decisión consciente. ¿Sí o no? Preguntemos al cerebro, que sea consciente, no solamente emotivo, que está por acá, no es suficiente la emoción, la expectativa, tiene que haber una convicción, no solamente una emoción, una convicción de que es el camino que están decidiendo con la mayor conciencia y para adelante. Ahora se habla mucho de emprendimiento, ¿no? todas las aulas, la mayoría, que tienes que ser independiente, emprendedores, hay toda una, se va vivando hace varios años, como 10 o 12 años, no menos, hay que ser independiente, independiente, Yo si todos fueran independientes, ya no sea, sinceramente no sé si todos sean exitosos. Discúlmeme la sinceridad. Si todos se comen en el pleito este discurso de emprendimiento, autosuficiencia, casi, casi, yo puedo, yo puedo, yo puedo, porque yo digo que puedo, y probablemente muchos sí puedan, pero probablemente muchos otros no lo puedan, pero se comen y se aceptan esa idea porque no quieren tener jefes, un discurso muy malo. Yo cuando escucho por ahí a alguien que dice, no, yo no quiero tener jefes, o me han dicho, o escuché que es mejor no tener jefes, digo, pobrecito o pobrecita, siempre tenemos jefes, así se hace independiente. Siempre. Y si no hemos aprendido a obedecer a que no tenemos que poner nuestras propias reglas, sino que hay reglas que nos van a poner, entonces hay una frustración y no necesariamente un éxito promisorio. Y créanme que estoy viendo eso más común, el no éxito que el éxito. Yo, en mi poca experiencia hay casi ninguna mirada. No veo que un aula de 40 alumnos egresados de la universidad que ustedes puedan recordar, los 40 sean exitosos. En 5 años. Es un tiempo bastante, bastante, bastante holgado. No lo son. Entonces, yo creo que hay un discurso ahí con cuidado. Planeamiento. Cuando uno hace un plan, señores empresarios, señores estrategas, señores gerentes, entonces el plan te arroja un resultado a hoy, proyectado. Los planes son lo máximo. Cuando vamos a exportarle a Francia, elegimos otro. París, que es una localidad súper interesante, atractiva, con una interculturalidad distinta, Perú-Francia, Perú-París o Lima-París, distinto con Toulouse, por ejemplo. Es diferente. El mismo Francia, igual que los amigos del norte del Perú, tienen una idiosincrasia, distinta respecto a los amigos del sur del Perú. ¿Por qué no va a ser diferente mis amigos de Francia? ¿Por qué va a ser distinto? Norte francés, Mediterráneo abajo, es diferente. Se dan cuenta. Entonces, los planes son maravillosos. Planifiquen, organizense. Zona de confort, ya le di bastante y es importante. Yo no digo que no salga de la zona de confort, yo digo, seamos conscientes y tengamos uno, dos o tres planes si estamos motivados para salir de la zona de confort que es el estadio actual. Persigan la felicidad. Busquen ser felices. ¿Cómo potenciar ser felices? O si son contentos ahora, hagan lo mejor y seamos siendo felices. Si estamos felices, pero todavía inquietos, motivados en salir, en estudiar algo más, en crecer profesionalmente, en crecer familiarmente, etcétera, bienvenido, planifiquen. Y el compromiso, muy importante en el negocio, compromiso, muy importante. Si hay compromiso, podrían haber sinergias, si no, no. Compromiso contigo primero y luego con la organización que te acoge y con quien se entiende te identificas. Por eso el esfuerzo que la organización provoque que se identifiquen las personas que ya colaboran. Compromiso es muy importante. ¿No es cierto? Algo, señor Obama, con quien yo tengo largas discrepancias, tiene también largas habilidades y aptitudes. Compromiso. Identidad. Todos estos elementos, empoderamiento, motivación, identidad, confianza, ambigüedad, conflicto, si conjugan con satisfacción, permite el compromiso de las personas colaboradoras hacia la organización. Entonces, ¿qué las organizaciones, señores exportadores, señores líderes exportadores, gerentes de exportación, propietarios, empoderar, creer en tu equipo? Por eso lo seleccionaste, motivar, provocar la identidad, construir confianza, muy importante, ambigüedad y conflicto. Esto va a suceder. Son elementos que van a pasar. No todo es perfecto. No cada día, cada jornada es perfecta en las áreas de trabajo. Pero hay que provocar que esto suceda. Y si sucede, si hay un conflicto, una situación, esto, opiniones diversas o algunas actitudes no buenas, los vamos corrigiendo y los vamos puliendo. Es parte de nuestro aprendizaje como personas y empresas. Es natural. Hay que manejarnos. Y bueno, la toma de decisiones, ¿verdad? Hay que saber tomar decisiones. Cuando uno se integra a una compañía, a una empresa, a una exportadora, con la visión que tiene, se le informó el perfil, se le informó los objetivos, las funciones. Y hay que ser muy responsable. Tomar decisiones cuando te integras. Tomar decisiones, oye, ya las personas que están formando parte de la exportadora, que las funciones que ya las saben que cumplen, que otras cosas más y mejor puedes hacer y tomas decisiones. Una decisión muy importante profesionalmente hablando es que te interesa la empresa. La otra gran decisión es que trabajes profunda y profesionalmente para esa empresa que apostó y apuesta por ti. es una actitud totalmente profesional. No hay ambigüedad allí. Y de la empresa lo mismo. ¿Cómo potencias esto? ¿Cómo capitalizas este esfuerzo? De contar con la gente, las personas, los equipos. Y tomas decisiones. Cuando tomas la decisión, se entenderá que es profesional. Desde el punto de vista de gestión comercial, me voy a salir un poco. Gestión comercial. De entrar al mercado, no sé, a ver, al mercado alemán, por ejemplo, en alimento. Al mercado alemán, por ejemplo, en confecciones. Al mercado americano, en ropa de bebé. En fin. Cuando tomas la decisión de entrar a un mercado, tiene que haber un proceso serio de toma de decisiones. Y tu equipo te puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Eso lo va a dedicar a tus planes. Tu plan de exportación y luego por mercado. Y claro, entre liderazgo y poder, hay muchos tipos de liderazgo, el ejercicio del poder, señores jefes y gerentes, señores propietarios. Uno puede tener diferentes ángulos de cómo. Más habilidades unos de otros podrían darte. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, a veces los trabajadores, colaboradores, creemos más en la persona que es nuestro jefe. Y sí, nos llegamos a solidarizar con el jefe, a hacer hasta cierto grado de amistad y apuestas por la persona, pero no por la empresa, sino por tu jefe. Sucede, ¿no? O jefa. Sucede. A veces nosotros más nos fidelizamos con la persona, es muy común. Lo único que sea malo es de bueno, es muy común. fidelizamos con la figura del gerente-jefe y después de repente cambian, o te cambian de área, o te cambian de jefe, o de gerente. Y ahora tienes que ver cómo construir. Y si trataron a tu jefe o gerente antes que llegue esta persona, te la agarras con ese jefe nuevo, ¿no? Seguramente les arrochó el piso, seguramente hizo esto, o no lo sé. En fin. O de repente eres un poquito más tranquilo, lo tomas con mayor holgura y tranquilidad, más profesional de repente, más pausado, emocionalmente tranquilo, controlas tus emociones, inteligencia emocional es muy importante. Y bueno, lo que hace simplemente es construir una relación a partir de el inicio de cómo se relaciona ese jefe o gerente nuevo. Esperamos. Somos un poquito más pasivos, la mayoría. Está muy bien. Entonces lo que yo subrayo es los diferentes caracteres de un líder o de un jefe o de alguien que ejerce el poder. Entonces, amigos gerentes, señores propietarios de exportadoras, tengamos bien dónde estamos enmarcados y qué conviene a la empresa en ese tipo de... a la organización, a la empresa. ¿Qué le conviene? ¿Qué tipo de ejercicio de poder? Que puede ser diferente al que nosotros podemos manejar. O sea, de repente nosotros no... no este... nosotros no somos muy compatibles con uno de estos o aquel que le conviene a la empresa. Ayúdense y asesórense. Déjense orientar, déjense asesorar. Es una sugerencia. A veces el gerente tiene cara de malo, ¿no es cierto? Y tenemos prejuicios, ¿no? El propietario a veces también, como gerentes a veces, ¿no? Los dueños son gerentes a veces de sus empresas. Siempre cara de malo, ¿no? Lo serio, ¿no? A veces sonríe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos puntos de vista, muchas personas y hay que tratar de controlar las emociones, saber comunicar. Todo este tema de comunicación es súper importante. No solamente la comunicación efectiva y todo lo demás que está muy bien, también. Pero tiene que haber un poco un marco más amplio de esto, ¿no? ¿Qué comunicar? No solamente comunicar bien. ¿Qué comunicar es cognitivo, es pensante, casi estratégico, o por lo menos táctico mínimo, día o semana? ¿Qué comunicar? El cómo comunicar, ¿cuándo comunicar? No solamente es la comunicación efectiva per se. Tiene que haber mucho criterio, ¿no? Entonces, los liderazgos que podamos desarrollar, potenciar en nosotros son muy importantes. Déjese asesorar y construir visión, misión, o reflexionar si es que es necesario. la inteligencia emocional, muy importante, total. Toda la organización debería llevar cursos, recibir talleres, in-house si es posible, para alinear, señores jefes y gerentes, propietarios, muy importante, no solamente tendrían que conocer, saber, aprender un poco, sino tienen que dominar la inteligencia emocional. Dominar la inteligencia emocional. Porque eso permitirá mejorar el desempeño en la gestión comercial y cuando negocien, por ejemplo, con un oriental, un japonés, un coreano, alguien de Singapur. Oriental, muy importante, aprender y dominar la inteligencia emocional. Si con el equipo es importante, si con los proveedores es muy importante, ¿qué les diré cuando negocien? Muy importante. Esferas de inteligencia emocional, muy referencial, manejar emociones, conocer las propias emociones, la propia motivación, reconocer emociones en los demás. Esto es súper importante, manejar las relaciones. Como somos personas distintas, identidad, ¿se acuerdan? Súper diferentes, tenemos que ir viendo colectivamente qué funciona e individualmente qué funciona. Y eso permite el crecimiento, que fluya, que fluya el aporte, el valor añadido, el valor agregado profesional. Ese valor agregado que esperamos como gerentes, como propietarios, ¿no es cierto?, como jefes, que fluya ese valor añadido, ese valor adicional de la productividad, de las ideas frescas, de la innovación, ¿por qué no en el área productiva? Pues eso tiene mucho que ver con la motivación. Entonces, construyamos nosotros mismos cada vez más y mejor nuestra, nuestro perfil profesional, el perfil profesional. construyendo para que podamos en la actual organización y eventualmente en otra, quizás en la nuestra en su momento, poder seguir perfeccionando un perfil profesional. Hay un concepto que se llama liderazgo compartido. A mí me gusta mucho. No digo que sea la receta para todas las compañías, pero el liderazgo compartido permite potenciar todas las áreas y que no haya un líder único, sino que se comparte a nivel de equipos. Y aquí construyes equipos, no solamente grupos de personas. Permite, fluye. No es la única opción del liderazgo compartido, hay otros tipos, pero el liderazgo compartido tiene una serie de atributos que van bastante bien en las empresas. Señores propietarios, atención con esto. Señores gerentes, atención con liderazgo compartido, permite construir equipos. Team building, construcción de equipos. Y cuando construyes, configuras equipos, construyes equipos, potencias equipos, los construyes en equipos de alto rendimiento, de clase mundial. Team building. Cross-functional. Cross-functional. No sé si lo tengo por acá. Cross-functional, muy importante. Equipos de trabajo. Esto de lo, esta concepción de multidisciplinario, ¿no? Qué importante, ¿no? Diferentes profesiones, no solamente diferentes profesiones. Pueden haber profesiones afines, profesiones diferentes, distintas, totales, colegas de la misma profesión en un mismo equipo o un mismo grupo. Cómo constituyes un equipo. Entonces, la gestión de personas, por no decir gestión de profesionales, que suena mejor, esta gestión de profesionales hace que el equipo que estás configurando sea multidisciplinario. Y para ello necesitas algunas habilidades que potenciar, señor gerente. De repente, las tiene, señor gerente. De repente, hay que potenciarlas, no hay que rescatarlas. El personal, los colaboradores ven muy bien cuando los gerentes reciben este tipo de apoyo, por ejemplo, de soporte de inteligencia emocional, desarrollabilidades blandas, porque sienten que puede haber más facilidad para generar empatía del colaborador hacia el gerente o hacia el propietario. Muy importante. Lo ven muy bien, porque quizás en algunos momentos nos hemos equivocados como jefes o gerentes o propietarios en el trato, en la forma, y cuando ellos dicen uy, le va a cambiar el humor, uy, va a tratar mejor, o sea, no me voy a sentir mal porque llego y ya me estresé. Marco la entrada y ya estoy ya a la expectativa de mi estrés del día. Entonces, uno no va feliz a trabajar, va condicionado, no se genera un buen clima laboral. Muy importante, señores propietarios, señores gerentes. Primero, ustedes cambien y después pidan que cambien los colaboradores, no al revés. ¿Se acuerdan de los magníficos, hace muchos años ya? Hacían equipo, todos eran diferentes, pero juntos generaban un equipo. ¿Qué diferencia un equipo de trabajo versus un grupo de personas que trabajan en la misma área? ¿Se han puesto a pensar la diferencia? Uno puede medir la diferencia. Dos formas, cómo interactúan y sacas tus, según esa observación, vas sacando algunas ideas ahí, ¿no? Ah, no conversan mucho, esta persona un poquito suficiente y cortante, en las horas fuera del horario y oficina, en la hora de almuerzo, a las salidas, salen juntos, conversan o no. Una serie de conductas allí, de interacción. Esa es una, es un campo. El otro campo es la productividad. Productividad. La productividad es el resultado de. Y esa productividad, si tienes un equipo que funciona muy bien, sube. Haces más rápido la gestión, porque la productividad no pensemos solamente con la producción de bienes. no. Eso sí es una lectura válida. Pero estamos en gestión de negocios internacionales. Es, ¿qué tan efectivo, qué tan eficaz, qué tan eficiente estás haciendo tus cosas? Y colaboras para que la otra persona, tu compañero, también esté al mismo nivel de rendimiento o más. Colaboran. Cooperan. Trabajan en equipo. Eso es trabajar en equipo. No solamente por la obligación de la relación de funciones que hay que cumplir, sino porque realmente estás convencido y te fluye de manera natural tu potencial. Y vamos gestionando equipos. Vamos gestionando. Y bueno, acá es una, si se puede, espero que lo puedan ver. Acá hay muchos y múltiples procesos en cualquier empresa. Muchos y múltiples múltiples procesos de gestión, de interacción, de tareas, de actividades, de flujos, sistemas, en administración se le llaman sistemas y subsistemas, procesos, procedimientos, que no todo está escrito. Es más, normalmente no están escritos. Algunas quizás están escritas. Yo siempre, desde esta charla la estoy mencionando, la importancia hiperalta de tener planes, modelo de negocios internacional, planes de negocios, planes de exportación, plan comercial, planes. Pero eso es lo mínimo. Lo que tenemos que tener, además de planes, identificar bien los procesos y los procedimientos, por lo menos de los puntos críticos de la gestión crítica de la empresa. Compras, por ejemplo, abastecimiento, por ejemplo, control de calidad, entrega, logística, hacia afuera, como supply, también, sino hacia afuera. Importantísimo, la logística, la DFI, distribución física internacional. son puntos críticos en gestión exportadora, señores empresarios, señores profesionales, colegas. Entonces, eso tiene que estar procedimentalmente claro. Entonces, tenemos planes y funcionalmente la empresa tiene un organigrama con las funciones que hay que cumplir cada persona que ocupa espacio en ese organigrama. Funciones. y las funciones contraen actividades y tareas o tareas. Entonces, hay un concepto que se llama cross-functional. Tiene team building, construcción de equipos, institución, configuración, construcción, consolidación de equipos de trabajo y lo otro es cross-funcional. Las funciones, asumiendo que el organigrama está bueno, voy a ser un prejuicioso porque no conozco el caso de cada uno, pero si el organigrama está bien planteado y las funciones podrían estar digamos desfasadas o imperfectas o incompletas, se rehacen y se cruzan las funciones para cumplir un proceso, un procedimiento. ¿Sí? Es natural. Entonces, si el organigrama no es el mejor que puede subsanarse de alguna forma, pero las funciones no están actualizadas, no están completas, imperfectas, desactualizadas, etcétera, condiciona la gestión y frustra a las personas. Condiciona la función y la gestión de la empresa porque hay funciones que yo, eso no lo hago, eso no me toca, no me corresponde, pero lo hago, lo hago de mala gana a veces. Lo hago porque está bien, porque me conviene, porque soy serio, pero no lo hago porque es un mandato y parte de mi función natural, entonces habría que revisar funciones. Y lo otro es que no habiendo funciones claras o solamente algunas muy genéricas, las personas tienen voluntad de hacer las cosas bien porque hay compromisos, ¿se acuerdan que vimos compromisos? Es un esfuerzo de trabajo de equipo, de team building. Entonces fluye, sustituye esa falta de función actualizada o imperfecta o siendo aceptablemente bien en las funciones, suple la falta de procesos y procedimientos escritos y claros para saber hasta dónde llego. Lo suple. A veces la voluntad de los miembros de la empresa, de nuestras organizaciones, como no tenemos procesos y procedimientos escritos y funciones eventualmente imperfectas o incompletas, pero solamente nos, pero no se nota porque hay mucha voluntad de gente muy joven o gente muy profesional que tiene más años de experiencia que quiere hacer las cosas bien, que viene motivada, que le gusta lo que hace, nuevos que ya tienen algún tiempo y suple la falta de, o sea, se hace notar la falta de funciones claras o actualizadas, peor aún, la falta de procesos y procedimientos. Es como que no se nota mucho, cuidado con eso porque eso puede jugar en contra. Si existieran estos podrían ser un team building potente y podrías ser más efectivos y más eficientes. Eso involucra a más clientes. Tratar mejor a los clientes, tratar más clientes y negociar más veces y colocar más pronto la oferta. Ampliar mercados, adelantar tu plan o cumplir tu plan con manera más efectiva o adelantar, que me gusta mucho esa concepción. Internacionalizarse más rápido en lugar de demorarte seis años te demoras tres. Eso es potente, ¿no? Hay una concepción muy interesante que es la escucha activa y el rapor. Es muy parecido. Hay unas técnicas, acá sí es más detallé, más interactivo, más difícil de explicar, pero la idea es un poco ir realmente darle la atención, el tiempo y la calma para escuchar e interactuar con alguien. Ponerse un poco en los pies, en los zapatos de la otra persona, de su posición. ¿Y cuál es el ángulo? Porque tienes que tener tu brújula. Uno no puede estar simplemente de consejero y caminando y hablando bien y queriendo caer bien a todos. Tu brújula es tu plan. Insisto con plan. Tu brújula son los objetivos de la empresa de corto de mediano plazo. Esa es tu brújula. Tenemos que cerrar exportaciones de aquí, por ejemplo, a octubre, colocar la campaña. Esa es tu brújula. Entonces, tu interacción con proveedores, clientes, personal interno, equipos de trabajo, alta dirección, stakeholders en general alrededor de la empresa es para cumplir esa instrucción, esa necesidad prioritaria de cumplir la campaña. Es una campaña agrícola o la estacionalidad de las prendas de vestir o del producto que fuese, si es metalmecánica, si es el sector de pronto de industria de alimentos, etcétera. De lo que fuera. Ese es tu piedra angular, no se trata de ser empático, buena gente todo el tiempo. Todos los miembros de la organización deberían estar completamente convencidos, claros, claros y sin mayor duda que esos son los objetivos inmediatos de estar alineados. Si no, forman parte de la organización en teoría, pero no son parte en realidad. Y eso es muy sencillo. Estos caballeros con ciertas actitudes en sus momentos escucha activa el rapor. Si se dan cuenta, buena parte de la postura son similares. Eso es rapor. En negociaciones, en ruedas de negocios, eso se observa con más facilidad. ¿Cuáles son las posturas adecuadas al sentarse? Si es que hay mesa, si es que no hay mesa, ¿cómo debes sentarte? ¿Cuál es la postura? Recuerden que desde aquí, desde la cabeza hasta la punta de los pies, comunicas. Tiene que haber coherencia y consistencia de lo que dices, el tono de voz que utilizas, las pausas que haces, ¿verdad? Los microgestos, las manos, el dorso, todo comunica. Tiene que haber coherencia para ver si te creen. Y créanme, la prioridad número uno, triple A, el éxito de la participación en una rueda de negocios es que a los 20 minutos que termina tu reunión, 30 quizás, en algunos casos, es que confíen en ti. Por lo menos parcialmente, que confíen en ti. Tú no vendes un producto, tú vendes confianza. Es completamente una habilidad blanda. Hablarás del producto, hablarás de la Sacha Inchi, hablarás de las prendas de bebés, inocuas, hablarás del producto que estás colocando. Sin duda. Pero la lectura del comprador, además de la parte cognitiva, técnica, es saber si esta es la persona, por más producto maravilloso que tenga o competitivo que fuese, si es la persona en la cual puedo confiarle una orden de compra. y me va a cumplir en forma permanente o solamente la primera vez con mucho esfuerzo, la segunda quién sabe y la tercera tendremos los serios problemas. Es muy común. Puedo confiar en esta persona, vendes y comunicas confianza. Esa es la prioridad. Confían en las personas. Aquellos señores agentes de carga, por ejemplo. Aquellos personas que tienen su cartera de clientes en agencia de carga que es muy común, no me van a dejar mentir, muy común, de repente, señor exportador, ya ha sucedido, una vez quizás, es que confías en esa agencia de carga, pero en la persona. En la empresa sí, pero en la persona más, porque maneja tu cartera hace tres, cuatro, cinco años. Y cada vez que hay un problema logístico de almacenamiento, de tratamiento de la carga, de embarque, ahí está para resolverle a esta persona hasta de madrugada. ¿No es cierto? Entonces, confías en la persona. Es confianza. Si cambian de persona, muchas veces se lleva la cartera de clientes. Entonces, tú estás en duda. ¿Sigo con la empresa o la agencia de carga A o me voy con el jefe o el sectorista que veía mi embarque o mis embarques y me voy con él porque se va a la agencia de carga B? Y estás en esa disyuntiva. Ha pasado y pasa muy seguido esto. Confianza. ¿Quién ganó la confianza? La empresa. La persona. ¿Quién ganó la confianza? Lo mismo con los compradores. Entonces, las ruedas de negocio te van a ver posturas ahí y están viendo posturas distintas. Una dama que está con el dorso hacia adelante, contacto visual, un caballero ahí en primera fila, por ejemplo. La postura es muy importante. Denota interés. De hecho, hay mucha huella, estoy seguro, están muy juntos todos ahí. Pero denota interés y estás ahí. Con las orejitas tratando de captar, primero, escuchar correctamente porque veo muchas personas juntas y lo segundo es que sí te interesa lo que estás hablando, lo que está diciendo esta persona. Y así, hay posiciones, pero hay que saber cómo manejarse y expresarse. También eso deberían aprender las empresas. y además aprender cómo nos tratan a nosotros. Hay que leer a las personas. A ese señor que está, no sé, el exportador de Panamá, el importador panameño o el importador colombiano o el importador ruso o el importador italiano o el importador chino. cómo se comporta esa lectura. Algunos son más expresivos, otros no tanto. Esas expresiones tienen que ver, sin duda alguna, con el inconsciente. Para que tengan una idea, el 85%, como mínimo, el 85% de nuestras actitudes, comportamientos, gestos, lo que hacemos y no hacemos, el 85% lo dicta el inconsciente. El 85% lo dicta el inconsciente. Como muy bajo, normalmente es el 95%. Repito, normalmente es el 95%. El inconsciente nos controla. Si aprendemos a leernos nosotros y aprendemos a leer al comprador, esto va a ser muy interesante, o al proveedor estratégico, o los proveedores estratégicos. Es por eso la aplicación tan importante de las neurociencias. ¿Qué es lo que se puede hacer? Acá en PROMPERU hemos hecho varios ensayos de negociaciones, de ruedas de negocio. Cross-cultural. La interculturalidad de la que hemos hablado implica que también salgamos o vengan potenciales compradores aquí, o vamos nosotros a visitar a los potenciales compradores en sus países, en sus ciudades, en sus oficinas, y hay una barrera y hay una barrera que se encuentra. No sé si barrera, pero por lo menos culturas distintas. ¿Cómo manejarse de la mejor manera en un país y en una ciudad y en una oficina ajenas? Tenemos que aprender esto. Esto lo hemos desarrollado también en varios guías aquí con PROMPERU en los últimos años. Así que hay bastante material para revisar y puedan perfeccionarse. Igual, se pueden hacer capacitaciones en cada dos talleres si ustedes lo desean. Y esto es súper importante. Muy importante saber manejarse. Porque sobre este encuentro cultural comienzan a desarrollarse otros elementos. Por ejemplo, ¿cómo saludar? Ya está. Segundo, ¿cómo sentarse? Tercero, ¿qué protocolos son convenientes cumplir de tu parte? ¿Y qué protocolos son muy contrarios a un buen desempeño tuyo? O sea, digamos, imperfectos. Te puedes equivocar y lo pueden tomar a mal tu potencial comprador. Lo pueden tomar a mal. Entonces, mucho cuidado con eso. La forma de saludar, cómo das la mano, la postura es distinta. El ángulo del brazo. Esto se practica también y se enseña y se practica mucho. Cómo saludas, diferente, ¿no? Es distinto. Coaching, asesoría y mentoring. Coaching. Fíjense ustedes lo importante del coaching. Señores gerentes, señores propietarios de empresas, señores jefes, hay una... la metodología del coaching es una metodología que para los que hemos estudiado esto y aplicamos lo tenemos muy claro y implica mucho que ustedes vayan perfeccionando sus actividades en una ruta de objetivos que ustedes han decidido. Eso es, es un acompañamiento. Cuidado, cuidado con el asesor. En los asesores hay tremendos asesores, extraordinarios colegas y gente que está muy especializada. El coaching no es asesoría. O el asesor no hace coaching. Si es que puede adaptar metodología coaching y para determinados momentos hacer algo de asesoría para perfeccionar la ruta del coach, del coaching, a buena hora. Pero tienes que manejar las herramientas, no solamente decir que eres coach porque suena bonito y está de moda, sino tienes que ser absolutamente profesional y metódico. Y con método, ¿no? Metódico. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es asesorar y otra cosa es hacer coach. Tendrías que manejar las dos oficios, ¿no? La programación neurolingüística que es la aplicación de las neurociencias para resolver problemas va a utilizarse en la medida que la ruta del trabajo de coaching, de coaching, las actividades que se van a hacer, la ruta que se estableció conjuntamente, por ejemplo, con el empresario, por ejemplo, con el gerente o eventualmente un trabajador, esa ruta que se ha establecido probablemente necesite algunas sesiones de neurociencias o PNL, ¿no? Entonces, eso es algo que puede ayudar bastante. Ya estamos ya con los tiempos un poco vencidos. La mentoría es un poco más elaborada, no es tan sencillo y si tendríamos que tener mucho conocimiento para poder ser un orientador eventual. Eso es mentoría. Muy bien, yo les agradezco mucho su participación en esta oportunidad, en el día de hoy. Gracias por su tiempo. Ahí están los datos de contacto cuando ustedes deseen. Y siempre termino diciendo que la persona que dice que no se puede, no debería interrumpir a las personas que lo están haciendo. Siempre es posible mejorar. Sobre todo es una obligación en empresas exportadoras de éxito que pretenden tener clase mundial e internacionalizarse con mayor razón. Que les vaya muy bien. Éxitos en todo.